Casi al 100% proceso de demolición de puentes de Tridilosa, Villahermosa, Tabasco, a 10 de junio de 2019. Al informar que se va al 95% del proceso de demolición, en su primera etapa, en los dos puentes de Tridilosa de Tabasco 2000, el director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales, Adolfo Ferrer Aguilar mostró el estado actual y de daño severo en que se encuentra la estructura de Tridilosa en varillas y ángulos de acero como soporte invadida en su totalidad por el herrumbre, ante el paso del tiempo, 39 años y con vida útil agotada. El funcionario del Ayuntamiento de Centro en recorrido y supervisión de estos trabajos que iniciaron el pasado 30 de mayo, subrayó que ya no había forma de rehabilitar estos puentes vehiculares que también son de uso continuo de peatones y era indispensable su demolición para su posterior edificación. A la par del derribo de fierros corroídos y concreto, Ferrer indicó que la empresa que realiza estas labores, ya adquirió los traves que están siendo habilitados y una vez que esté limpio el tramo de cada uno de los puentes, serán colocados para completar el proceso constructivo y colar nuevamente la cama de rotamiento vehicular. Aquí pueden ver en qué estado se encontraban los apoyos de la estructura, con el acero totalmente deteriorado, la corrosión había desaparecido las varillas que eran de un pulgada y se convirtieron a tres octavos. Todas están deterioradas, están casi desaparecidas, ya nada más donde le pasa uno la mano se deshace, el acero se laminó y pierde sus especificaciones de soporte, que es cero. Los ángulos que conforman la tridilosa de apoyo está totalmente desaparecida, son un fantasma porque ya no existen. Por eso era la preocupación del presidente municipal que nos apuráramos con esto porque podría causar, en cualquier momento, un grave accidente, afortunadamente no pasó nada. Y estas son las pruebas de cómo se encontraba el acero. Y así está todo, señaló.